En Tlaxcala nos sentimos orgullosos de mantener nuestras tradiciones. Tejemos con el telar de pedales, las fibras naturales nos representan y el tejer representa para nosotros un símbolo de protección de cómo pensaban nuestros abuelos, de cómo ejecutaban sus procesos y de cómo esos procesos hoy los podemos adaptar a un tiempo contemporáneo. Me gusta trabajar mucho con colores porque me inspira la naturaleza, me inspira el ver la magia que hacían nuestros antepasados. Mostramos nuestra identidad a través de gabanes, de zarapes, obras de arte que nos representan, que nos hacen sentir orgullosos. Por nuestras raíces, por nuestros tejidos, nuestras fibras y colores, Tlaxcala sí existe. Tlaxcala es mucho México.